Te muestro, soy rincha pelota y me encanta hacerlo, eso no quiere decir enojarme. Pero a mí me sorprendió porque en primer lugar yo sé que una persona como vos, por ejemplo, no tendría el maletín abierto. Los dos sabemos que los maletines que están acá se pueden abrir sin necesidad. Toda la casa la tenía el pelado, que se la debe haber llevado. Yo nunca tuve llave y ninguna de mis compañeras tuvo llave en los maletines. Igualmente, yo entiendo que vos, por ejemplo, te tragasos de desconfiar conmigo. Esto notó la desconfianza del mundo, pero cuando yo el otro día, el otro día yo me levanté y te pregunté si te había molestado y qué sé yo, y me dijiste, sí, no, pero ya está, no, no pasa nada, no, pero te pido disculpas, está, está todo bien, me dijiste, y ya está. Y me hubieses dicho, no, pero mirá, me pasó esto y esto, yo te pedí a salir y vos ves por la tele que yo no te toqué el maletín. Yo te diría, che loca, mirá, creí mal porque tenía la duda. Yo le dije, a Andrea le expliqué eso, y a ella, que me hayan sacado tita. Pero me estás diciendo que me dirías que te equivocaste, quiere decir que la pensás igual. Si yo, te vuelvo a repetir, yo te dije que me sembró la duda, porque, o sea, no voy a arredondar mucho en el tema, pero, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, yo busco el maletín, lo saco a tu pieza, abro el maletín y me faltaban cosas. Cosas o titas, porque a mí me llega, si no, diferente de la información, te caería vos, porque quizás, no sé, tenés otro instrumento. Pero el tema de que te digan que vos le robaste a alguien. Yo no dije que robé a nadie. No, pero desapareció el maletín cuando el maletín estaba en mi poder. Bueno, eso sembró la duda. Y, pero, siembra la duda, pero cuando está perfecto, luego lo mínimo que yo hubiese pedido es, está bien, yo no quería llegar a esto, porque no, estábamos hablando muy bien, pero, lo único que yo quería era que me digas, no, pero mirá, flaca, a mí me faltaron tales y tales cosas. Le digo, si no tendrá que ver, está bien, si no, después lo veré por cámara, y si no, ¿sabés qué? Yo tengo por qué pedir esta explicación, de última vez. Porque no, o sea, lo único que tengo es una duda. Yo cuando salga, cuando lo vea, me entende, voy a darte la razón, o no, es así. Y, pero, por ejemplo, yo ahí no entiendo, porque yo me levanto, te pide disculpas, y una persona que de repente para mí era una cosa acá adentro, y una persona nominé, dije, me dolió por un montonazo sin conocerte nada, y en el fondo es el típico dolor del momento, no es que el dolor... Pero por decir, no, porque mirá, pensé que no le iba a nominar a nadie, porque por ya la actitud que tenía, ¿entendés? Y de repente te nominé, y a partir de ahí yo te empecé a ver, pero totalmente de otra manera, como quizás esperaba, entendés, que me digas, pero flaca, a mí me faltan titas, que vengas y me digas, me faltan titas, yo quizás vos me mirabas a la cara, y como vos sos policía, te hubieses dado cuenta... ¿Qué me vas a decir? Yo te decía, flaca, me faltan titas. Por marcado yo te las devuelvo. Pero qué me vas a decir, suponete... Vuelvo, te digo, flaca, vos me sacaste titas, ¿qué me vas a decir vos? Sí, en este caso, yo te decía, no te las... Cambio de... Te digo, me sembraste dudas, nada más. Pero no estamos igual en un ámbito normal que vos digas, yo, o sea, mi palabra contra la tuya puede ser nada más en nuestra estadía acá. Por eso, al no ser normal, yo no te acusé. Y ojalá que esté grabado, porque a veces esas cosas no se graban encima, que es la pegada. Yo te digo, o sea, te vuelvo a repetir, yo no te acusé... Yo sé que el día que salgas y vos veas... Porque vas a notar que mis disculpas cuando yo me levanté fueron sinceras. Bueno, ojalá que sea así. No, pero es una cagada que sembraste una... Y esto no lo hubiese agarrado jamás. Y de hecho pensé, yo te dije a vos que pensé que era el otro Javier. Bueno, te vuelvo a repetir, agarraste el único pedazo de privacidad que tenés en esta casa. Pero yo no lo abrí. Bueno, pero te vuelvo a repetir, mi amor. A mí vos me estás acusando sin darte cuenta. No, yo dije a mí me falta. El que quiso interpretar otra cosa es problema de él, del otro. Y es problema tuyo por haber tomado algo que no te pertenecía. No, yo lo único que me gustaría es que esté el video de que veas que... Pero por una cuestión de yo, porque me molestó como persona... Ojalá, ¿eh? Por eso. Pero porque ahí nada más me quedaría tranquila yo de que no quiero que una persona se le ocurra pensar... O sea, que pase por su cabeza que yo... Imaginarme abrir un maletín cuando jamás abrí un maletín. ¿Entendés? He tenido maletines sin clave porque todas las chicas... Ya te digo, quizás yo lo tomo porque por ahí se pendejita y quizás yo lo tomo como que me acusaste. ¿Entendés? Pero sí, sinceramente, cuando yo me levanté esa mañana que yo ya noté la diferencia porque yo vi tu cara de... Y te dije, mirá, disculpate... ¿Te di la espalda? No, no me diste la espalda, pero quizás era... Disculpame, la que se alejó fuiste vos. O sea, yo estuve siempre. Es más, vos viniste y te seguí dando mate. Siempre que te acercaste a mí te seguí dando mate y te seguís hablando. O sea, la que se puso el freno fuiste vos, no yo. Pero no, si es que te faltan titas y que yo me había levantado y te había dicho... Javi, disculpá si te molestó lo del maletín y demás. Y que vos no me dijiste, mirá, a mí me faltaron titas, ¿sabés? Bueno, espero... Hasta ahora va a quedar así, pero ponele cuando salga. Quizás porque... Yo no te iba a usar de algo que no sabía si eres a vos realmente... Déjame, Tiche. ¿Y te da la cara? Ayer Daro abrió mi cajón. Ah. Y me sacó mis compaches. Sí. Sí, me sacó uno. Gracias. Entonces yo ahora agarré y le pregunté a las chicas, ¿qué pasa si yo agarro ahora y voy a decir que me faltan mis compaches? Todos dijeron que yo de que Javier haya dicho que faltan titas, obviamente para mí va a generar un problema. Yo lo primero que hubiera pensado es para ir a la escuela. Por eso fui a Denso y pregunté para ver si no estaba equivocado. Por eso yo le pregunté, yo le dije, le estaba explicando a ella, que yo lo que pasó con el maletín, antes de que vos lo hayas agarrado, yo abría, me fijaba, me faltaban una plantita o lo que sea, de dentro del maletín, yo lo cerraba y por ahí vos me agarrás jodiendo, no te iba a, o sea, no hay veces, me lo negaste dos, yo en el maletín no lo tengo, yo en el maletín me faltaban las chicas. Entonces, ¿qué pasó? Lugar equivocado, momento equivocado. O sea, si no hubieses entrado en la duda, ¿me entendés? No estaríamos manteniendo esta conversación. Yo te lo dije, yo no te acuso a vos. No, está bien, yo por ahí lo único que decía es que cuando yo el otro día me levanté y te dije, disculpá si te molestó que yo me plantees esto, para que yo pueda decidir. Insinuar que te falta algo a todos los demás y que los demás piensen que yo pude haberlo hecho, sí es feo. Ojalá nunca estés en la situación, porque hoy son dos titas, pero mañana a mí me pasa esto con un millón de pesos y me tengo que matar. Te vuelvo a repetir, yo no insinué, o sea, yo lo que dije... Y todos los llevé cuatro metros, hasta cruzar una puerta, los metí en una caja, ojalá que lo veas, ¿entendés? Para que veas que no te toqué, nunca hubiese tocado nada. Y también agarré una pelota de pool y la remera del peque de Banffier. Yo no te estoy juzgando, te digo lo que pasó. Yo lo único que decía es, yo, o sea, sinceramente era una persona acá y yo pensaba que vos... Pero no neutral porque eras equitativo con todo el grupo y porque eras respetuoso al que si yo te digo, me das un mate, vos me lo vas a devolver, o que me ofrezcas un caramelo como lo hiciste. Eso para mí es respeto y yo lo haría también. Yo jamás pasaría y si vos estás, te esquivo la mirada o no te digo hola. Si no te hubiese acusado, en principio te hubiese dicho, yo como el dije a Andrea, si yo hubiese... O sea, te hubiese querido acusar directamente, me paro delante tuyo, te señalo con él, le doy y te acusas. Pero como, te vuelvo a repetir. Y pero ahí te podías ver en problemas si acusabas sin sentido. No en problemas porque... Es que al principio, no voy a acusar a alguien que no se si lo hizo realmente, simplemente te vuelvo a repetir, momento equivocado, lugar equivocado. A mí me sembraste dudas nada más, que yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad por ahí o no, y me equivoqué. Bueno, te llamaré o no te llamaré, te diré o quizás no te diga. Bueno, acá tenés como... no, estamos armadiendo lo primero, la primera tanda de cigarrillos. Son tres atados y tres cigarros. No, todo bien, si allí yo... Ya te digo, era lo único de eso, por ahí me hubiese gustado que me lo digas cuando te pedí disculpas. Mira lo que es por ahí, tú senta.